Hola amigos de Adriano Model, nos encontramos con Stephanie Elizondo, una concursante y candidata para Missa Internacional Ecuador. Stephanie, contanos acerca de tu experiencia en este mundo modelaje para este concurso. Bueno, yo participé en el concurso Miss Teenagers de este año, quedé como primer finalista en el segundo lugar y me invitaron para Miss Teen Beauty Internacional Universe y bueno, ahora preparándome para el concurso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con Adriano y cómo te has preparado ahorita para este concurso venidero, que estamos a pocos días? Bueno, con él empecé con pasarelas, diferentes eventos y preparándome en pruebas de vestuario, las clases de etiqueta, igual muchas cosas para estar bien preparada para el concurso en noviembre. ¿Qué esperas del concurso? ¿Qué iré a presentar al país? ¿Qué expectativas? ¿Has visto a otros concursantes? ¿Has hecho un estudio de contrincantes poniéndolo en esa parte? Todos son amigos en el principio, pero al final del evento ahí todos pelean por un mismo lugar. Por lo general uno siempre analiza a los contrincantes, ¿verdad? Siempre ahí ve a ver qué tiene mejor que uno y uno trata de dar lo mejor, pero lo más importante es la experiencia y también ir a disfrutar y representar bien a Costa Rica. Excelente, Stephanie, de acá de Costa Rica todos vamos a estar echándote las forras, ¿verdad? Para que representes muy bien al país, sabemos que lo va a hacer muy bien. Bueno amigos, continuamos con más de Adriano Models. Gracias por ver el video.